Hola amigos, soy Almu. Soy la que realiza los vídeos de Aldo tú mismo fácil y rápido. Hoy hace cuatro años que abrí este canal para poder llegar a vosotros, enseñaros mis actitudes, mis trabajos, mis manualidades, mis consejos, todo lo que hago yo en el canal es para ayudaros, para transmitiros todo lo que yo hago para que veáis que igual que lo hago yo lo podéis hacer todos, que no es difícil, que es fácil y lo único que decía era pues eso, pues daros gracias a los casi 4.000 seguidores que tengo, que espero que seáis muchos más, por favor compartidme para poder seguir haciendo más vídeos, me encanta hacer vídeos para vosotros, también pediros disculpas porque llevo un tiempo en el que no estoy haciendo tantos vídeos como quisiera, aunque los tengo grabados, pero no me da tiempo a subirlos porque estoy trabajando y me quita mucho tiempo el trabajo, los niños, la casa, etc. Pues la vida no me da, no me da la vida como dice mi hija. Y solo pues eso, pues muchísimas gracias por seguirme y por otros tantos y muchos años más y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!